Shalom. Bienvenido a Hazzak ve Ematz. Esfuérzate y sé valiente. Donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la tora en nuestras vidas y conocer más a nuestro creador por medio de las escrituras. Mi nombre es Iván Martínez. Bienvenido. Shalom, Shalom. Amados hermanos, bienvenidos a este episodio, esta transmisión especial donde vamos a hablar acerca de cómo celebrar Yom HaKippurim según las escrituras. En esta transmisión quiero compartir específicamente lo que las escrituras dicen sobre cómo guardar esta celebración para tener presente estos principios. Yom HaKippurim es conocido como Yom Kippur o Día de la Expiación o también dentro del judaísmo se le conoce como el Día del Perdón. Sin embargo, el término correcto bíblico es Yom HaKippurim, como viene en las escrituras. Si lo leemos en hebreo, por supuesto. Vamos al pizarrón para hacer esta acotación acerca de esta palabra. Su fonética sería Yom HaKippurim. Este es el nombre de esta santa convocación en hebreo. Por supuesto, en hebreo se escribe de la siguiente manera. Yom HaKippurim. Los puntos vocálicos tenemos aquí Yom HaKippurim y ahí está. Entonces, esta es la forma de escribir en hebreo este término conocido como Yom HaKippurim, que es el nombre que se le da a esta santa convocación. También es importante que recordemos que HaKippurim, esta palabra que es HaKippurim significa expiación o reconciliación. Es decir, es el día de la expiación o el día de la reconciliación. Esa es la manera en la que nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua conocemos a esta celebración. Es el día en el que se hará una completa reconciliación entre Adonai y el pueblo de Adonai por parte de una expiación. Aunque en realidad debería ser expiaciones porque hay dos tipos de expiación en las escrituras que es por propiciación, que es cubrir el pecado. En este caso, a través de la sangre del Mesías Yeshua es propiciado. Nuestro pecado es cubierto y después en Yom HaKippurim es retirado, es removido ese pecado de manera completa. Se le llama de esta forma a esta santa convocación porque es el día profético cuando todo Israel será restaurado y reconciliado con Adonai por medio de la destrucción del pecado. Todos aquellos que hayan permanecido en la emuná, en la fe de Yeshua, serán considerados parte de este pueblo de Israel restaurado. Por eso es importante poner nuestra fe en Yeshua. En Él se cumple nuestro sacrificio perfecto por el pecado. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestro sacerdocio. En el tiempo del tabernáculo comentábamos también que el sumo sacerdote una vez al año entra al lugar santo. Al lugar más santo del tabernáculo se ha traducido en las escrituras como el lugar santísimo y realiza un servicio especial para reconciliar al pueblo de Israel con el Creador. Por lo tanto, es el día más sagrado y solemne entre las conmemoraciones del Eterno y todas las leyes que tienen que ver con el ritual de sacrificio, que tienen que ver con el sacerdote, que tienen que ver con el tabernáculo. Debemos entenderlas desde una perspectiva espiritual en el Brit Hadashah. Este sumo sacerdote que hacía este servicio especial en el tabernáculo en el día de Yomakí Purim representa a Yeshua, que ha ofrecido el sacrificio perfecto en el tabernáculo celestial y ha entregado su vida, su sangre al lugar santo, al lugar santísimo, el lugar más especial dentro del tabernáculo celestial para reconciliarnos con Adonai. Todas las fiestas bíblicas giran en torno a Yeshua y el plan de Adonai para nuestra salvación. Recordemos que cada una de las fiestas bíblicas tiene implicaciones en la obra del Mesías Yeshua para nuestra vida. Eso lo comentamos en un episodio pasado. Lo puedes buscar como la sombra y figura del Mesías Yeshua o sombra y figura de lo que ha de venir y explicamos cómo es que cada una de las celebraciones bíblicas giran en torno al Mesías Yeshua y a nuestra salvación. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de Pesach, la primera celebración bíblica que aparece en Levítico 23 es Pesach. Después tenemos Hamatzot, que es panes sin levadura. Después tenemos Omereshit, que significa gavilla por primicia. También se le conoce como las primicias. Shavuot es la siguiente celebración de Levítico 23, que conocemos como Pentecostés. Y luego tenemos la celebración de Yom Teruah. Sí, tenemos la celebración de Yom Teruah, que bueno, ya la celebramos hace unos días con la aparición de la luna renovada. Estamos por celebrar la festividad o la santa convocación Yom Akhipurim. Y finalmente tenemos la fiesta de Sukkot. Ahí tenemos las siete santas convocaciones anuales. Hay quienes comentan que son ocho por el octavo día, Shemini Yatzeret, que es, según las escrituras, parte de lo que conocemos como Sukkot. Ahora, la relación que tienen las fiestas con el Mesías Yeshua es, en el caso de Pesach, el sacrificio del Mesías. Su sacrificio en el madero cumple este propósito de la Torah de tener un Pesach, de acuerdo, un sacrificio que cubre nuestros pecados pasados, dándonos acceso al plan de salvación del Eterno, dándonos acceso al pueblo de Adonai. En Hamatzot se cumple la justificación, ya que con el sacrificio del Mesías Yeshua, Él, al ser sin pecado, Él absorbe la levadura de pecado del mundo y eso nos da limpieza del pecado. Nos hace panes sin levadura. Luego tenemos Omereshit, que son las primicias, y eso representa la resurrección del Mesías. La resurrección del Mesías Yeshua y Shavuot, el Espíritu de Santidad. Espíritu de Santidad. También conocido como Espíritu Santo, en hebreo Ruah HaKodesh, que fue derramado en Shavuot, en Pentecostés, sobre los discípulos, capacitándolos así para que puedan ellos empezar su labor misionera y llevar el Evangelio a judíos y a gentiles. Muy bien. Bueno, y estas son las celebraciones de primavera, se le conoce así, y representan la primera venida del Mesías Yeshua. Pero también tenemos las celebraciones del séptimo mes, que representan la venida, el regreso del Mesías Yeshua. En el caso de Yom Teruah, esto representa el regreso, por supuesto, del Mesías y también la resurrección de los santos, la resurrección de aquellos que hayan muerto, que hayan dormido bajo la cobertura del Mesías Yeshua. En el caso de Yom HaKippurim, que es la próxima celebración, esta representa la restauración o la reconciliación del pueblo de Israel con Adonai. Y cuando hablo del pueblo de Israel, me refiero a todos los que creemos en el Mesías Yeshua y que por su sangre hemos sido hechos cercanos como ciudadanos de Israel bíblico. Me refiero a todos los que han mantenido esa fidelidad y esa emuná en el Mesías Yeshua. Dice aquí que todo será restaurado y también no me cabe aquí, pero Yom HaKippurim representa el juicio para las naciones, en donde las naciones a través de ese juicio o se van a arrepentir y tener acceso al reino milenial o simplemente van a rechazar a, en este caso a Adonai, van a rechazar todo lo que tiene que ver con Torá, no habrá arrepentimiento y la consecuencia pues sería no la mejor, ¿de acuerdo? Y después tenemos la fiesta de Sukkot. Esto en el caso del Sukkot representa el establecimiento del tabernáculo perfecto, Adonai morando entre los hombres y esto significa bíblicamente en el establecimiento del reino milenial, ¿sí? El reino de Adonai entre su pueblo y por supuesto la restauración de todas las cosas. Entonces, como podemos notar, cada una de las fiestas bíblicas de Levítico 23 que están instruidas en la Torá tienen una relación directa con nuestro Salvador, tienen una relación directa con el Mesías Yeshua y sucede exactamente lo mismo con la celebración de Yom HaKippurim, que es de la que vamos a hablar en esta, en esta ocasión, ¿de acuerdo? Yom HaKippurim, vamos a Levítico 23, 26, a partir del 27 mejor para poder comenzar a hablar acerca de esta Santa Convocación. Vamos por favor a Levítico 23, 27, por favor. Vamos a compartir aquí las escrituras. Levítico 23, 27. ¿Cómo debemos guardar como creyentes en el Mesías Yeshua esta Santa Convocación llamada Yom HaKippurim, el día de la reconciliación o el día de la expiación? Dice así. A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Dice aquí. A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación y tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Entonces aquí tenemos la clave de cómo celebrar esta santa convocación en estas palabras. Vayamos al pizarrón y conforme voy leyendo vamos a ir integrando aquí los puntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mencionar que Yom HaKippurim, según las escrituras, se celebra de la siguiente manera. Dice que debe ser a los diez días del séptimo mes. Un segundo punto tenemos que es un... Bueno, no lo leí. Aquí está en el versículo siguiente, en el versículo 28. Levítico 23, 28. Nos dice ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Aquí en hebreo aparece la palabra Yom HaKippurim para esta traducción de día de expiación. Para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim. Entonces también dice ningún trabajo haréis en este día. Por lo tanto, se trata de un Shabbat. Es una celebración de Shabbat y por supuesto también podemos decir que es un Mikra Kodesh, una santa convocación. Sí, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos puntos. Entonces es una celebración que debe llevarse a cabo diez días después de haber iniciado el séptimo mes. Es decir, diez días después de la luna renovada. Es un Shabbat, por lo tanto, no debemos trabajar en ese día. Y también es una santa convocación o una reunión, una asamblea. El cuarto punto que nos dice aquí la escritura es que debemos ofrecer, dar ofrenda encendida, ofrenda encendida para Adonai. Esto en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en el tiempo del tabernáculo implicaba el ofrecimiento de un animal para ser consumido en el fuego. Esto se llama holocausto. En hebreo se llama hola. Evidentemente vamos a explicar qué significa eso para nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua. Y bueno, también será importante un punto que es lo que le da identidad a esta celebración que dice aquí afligiréis vuestras almas. Entonces debemos afligir nuestra alma como lo traduce aquí la Reina Valera. En otras traducciones aparece como negarse a sí mismo. Debemos practicar una negación a nosotros mismos y también vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos puntos. Vamos a leer también lo siguiente. Levítico 23. Estamos en Levítico 23 a partir del versículo 29. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Entonces aquí nos dice que es un estatuto perpetuo lo que vamos a hacer. Estos cinco puntos que tenemos aquí ya en la en el pizarrón son estatuto perpetuo para nosotros. Y cuando se refiere a un estatuto perpetuo, quiere decir que es siempre, aplica siempre, es eterno o perpetuo. Importante hasta que lo determine Adonai. Adonai es el que le da la duración de lo que es perpetuo. No lo hace el hombre. El hombre no establece cuándo debe cancelarse o anularse un estatuto de la Torah. Quien lo establece es Adonai. ¿De acuerdo? Es un estatuto que sigue vigente hasta que lo determine nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a leer Levítico 23.32 para ir desglosando los estatutos que tenemos instruidos en Levítico 23. El versículo 32 dice, día de reposo será a vosotros. Entonces es un es un Shabbat. Es un tiempo de reposo. Aquí está una vez más. Afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bueno, como hemos visto, uno de los principales estatutos para esta celebración se trata de afligir nuestra alma. Vamos a explicar en qué consiste esto más adelante. Dice que debe ser a partir del noveno día del mes. Si bien comentamos que Yom Akhipurim comienza a partir del día 10 del séptimo mes, aquí se nos instruye que debemos hacer la observancia comenzando desde el noveno día del mes en la tarde. De acuerdo, eso también lo vamos a explicar en qué consiste esto. Adelantando, esto significa que debemos comenzar a guardar reposo, a guardar la aflicción de nuestra alma en esta santa convocación antes de la puesta del sol. Si Yom Akhipurim va a iniciar a la puesta del sol, entonces tiempo antes, durante esa tarde, debemos comenzar. Debemos haber dado ya inicio a nuestro reposo, porque estaríamos iniciando en el noveno día por la tarde, justo cuando va a comenzar el décimo día a la puesta del sol. Bien, entonces debe ser antes de que inicie Yom Akhipurim. Muy bien, entonces los principios que debemos guardar para esta celebración son los siguientes haciendo un repaso. Número uno, debemos guardarlo diez días después de haber iniciado el séptimo mes. Dice que es Shabbat, de hecho la palabra que utiliza en hebreo es Shabbat Shabbaton. Eso quiere decir que es un Shabbat, pero es un Shabbat especial, un Shabbat importante, un Shabbat alto, como también llega a traducirse en las escrituras. También es una santa convocación, una reunión especial entre creyentes. Punto número cuatro es ofrenda encendida y también dice como algo importante debemos afligir nuestra alma. Así que vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a comenzar a explicar rápidamente acerca del primer punto. Diez días del séptimo mes. De acuerdo, vayamos por favor, regresemos mejor dicho a Levítico 23, 27. Vamos por favor a Levítico 23, 27, que es cuando da comienzo a esta instrucción. Dice a los diez días de este mes. La palabra que aparece en hebreo es Beasor Lachodesh Hachevii. La palabra que tenemos aquí como Beasor. Beasor significa en el día diez o significa en el décimo. Lachodesh aquí significa renovación del mes. Significa la luna renovada, el inicio de un nuevo mes. Por lo tanto diría a los diez días de la renovación del mes o a los diez días de la luna renovada. Y bueno, Hachevii diría la séptima. Hachevii significa séptima. Por lo tanto diría en la séptima luna renovada o a los diez días de haber comenzado la séptima renovación del mes. Entonces esto lo podemos traducir correctamente de la siguiente manera. A los diez días de la séptima luna renovada. La luna renovada en hebreo bíblico se le conoce como Hodesh. Y Hodesh viene de la palabra Hadash, que ya hemos comentado. Este ya hemos comentado. Creo que lo tengo por aquí. No, no lo tengo. Sí. Vamos aquí al pizarrón rápidamente. Bien. La palabra Hodesh significa luna renovada o renovación del mes. Sí. Y bueno, viene de una palabra en hebreo que es Hadash, que significa renovar, restaurar o rejuvenecer. Sí. No significa oculta. No significa escondida. No significa invisible. Significa renovar, restaurar, rejuvenecer. Entonces Hadash, al ser el término que se utiliza para la luna, la luna renovada es cuando la luna está rejuveneciendo. Cuando la luna está renovándose, está restaurándose. Esto quiere decir que se trata de la primera aparición de la luna. La primera aparición de la luna en cuanto a la puesta del sol. Pudieron ver una preciosa luna en un cielo con esos tonos amarillos, violetas que nos regala el creador en el atardecer. Y bueno, en ese momento fue cuando comenzó el séptimo mes. Y a partir de ahí vamos a estar contando 10 días para celebrar Yom Aki Purim. Entonces, algo importante que deseo comentarles es que en este ministerio no seguimos el calendario Gil el Segundo, que es el calendario que se utiliza en el judaísmo rabínico. Ya hemos enseñado que este calendario no sigue actualmente las instrucciones de la Torah, sino que es un calendario que se ha fijado por cálculo, cálculos que se hicieron en el siglo IV, y no por la observación de los testigos astronómicos que establece la Torah. A pesar de ser un calendario que está dentro del judaísmo, en realidad no es el calendario que instruye la Torah, no es el calendario que guardó Yeshua en el primer siglo. El calendario Gil el Segundo es un calendario que surgió, como comentaba, a partir del siglo IV, añadiendo prohibiciones, añadiendo mandamientos rabínicos. Y bueno, esto ya lo hemos comentado en diferentes episodios. Si quieres saber más acerca de esto, te invito a ver el estudio titulado La Verdad sobre el Calendario Judío y el estudio La Restauración del Calendario o el Calendario Restaurado. En todo caso, estos dos estudios están en la descripción del vídeo, por si quieres consultarlos al terminar este estudio, ¿de acuerdo? Vamos entonces, por favor, ahora al segundo punto. El segundo punto que nos dice aquí es que, aquí está, ¿ok? Vamos a saltarnos uno. Me gustaría que hablemos acerca de Santa Convocación. Santa Convocación en hebreo es Mikra Kodesh. Dice entonces que es Mikra Kodesh. Regresemos por favor a Levítico 23 para ver dónde se encuentra esto en las escrituras. Dice, tendréis santa convocación, como dice aquí, y en hebreo es sería Humikra Kodesh y Yelahem. Será para ustedes santa convocación. Y bueno, en hebreo Mikra Kodesh, ya hemos comentado también anteriormente que Kodesh, la palabra Kodesh significa santo. Sí, vamos a ponerlo aquí también, ¿ok? La palabra Kodesh, el término es Mikra Kodesh. Sí, y la palabra Kodesh significa santo o significa apartado. En cuanto a la palabra Mikra, es una palabra muy interesante que también ya hemos estado comentando en otras, en otras ocasiones, en otros estudios, pero bueno, vamos a reforzarlo, sobre todo para aquellas personas que posiblemente este es el primer estudio que que ven sobre, bueno, que ven dentro de este canal de Hazak B. Ematz. La palabra Mikra significa llamado, reunión, asamblea, ¿qué más? Convocación. Entonces, cuando hablamos de Mikra Kodesh, que se traduce como santa convocación, podemos estar hablando también de un llamado santo, de una reunión santa, de una asamblea apartada. Es decir, que es un día en el que debemos reunirnos con otros creyentes, debemos reunirnos como familia, debemos reunirnos como congregación, es decir, diferentes familias. Lo ideal, amados hermanos, es congregarnos de forma presencial. Por supuesto, si tienes la oportunidad de tener una congregación local que enseñe sobre Torah, que enseñe sobre Yeshua, eso es una gran bendición. Debemos hacer un esfuerzo por contar o contactar con una congregación local, si es posible. Sé que lamentablemente la enseñanza de raíces hebreas es una enseñanza relativamente nueva y por eso no hay muchas congregaciones que enseñen sobre sobre Torah, que enseñen sobre la verdadera identidad de Yeshua y por eso se vuelve difícil encontrar una congregación o una queilá en nuestra localidad. Las iglesias cristianas, como sabemos, pues no guardan, o mejor dicho, enseñan de una forma parcial, seccionada las escrituras. Quiero decir con esto que no enseñan sobre las fiestas del Creador, por ejemplo, no hacen observancia del mandamiento de guardar los tiempos señalados de Adonai. Raíces hebreas es un movimiento que surge principalmente por internet y por un grupo, y bueno, a través de diferentes ministerios que comparten con el favor del Eterno la enseñanza de raíces hebreas. Con esa información, pues las personas han creado grupos de estudio en casa, se alimentan con la información de diferentes ministerios que se comparten de raíces hebreas y con ello pues comparten a sus familias, comparten a otras personas en estudio en casa básicamente. Congregarnos en las casas, congregarnos en tu casa, en nuestra casa, pues es justamente lo que sucedía en el primer siglo entre los primeros creyentes. Podemos decir que estamos en un contexto en el cual tratamos de limpiarnos de toda levadura doctrinal de hombres y eso nos lleva muchas veces a comenzar nuestros grupos de estudio en casa y poco a poco empezar a integrar a más personas que quieren conocer acerca de la verdad y eso es totalmente válido y también considero que es parte del mover del Ruach HaKodesh para nuestro tiempo. Así que si no encuentras una congregación en tu localidad, puedes comenzar a hacer un grupo de estudio en casa. Por eso compartimos materiales, videos, presentaciones para que tú puedas llevar esa información a más personas de forma de forma local y hacer una red de apoyo local con creyentes en la misma fe y en la misma doctrina. Puedes comenzar con tu familia y así poco a poco integrar a más personas y ser una influencia positiva en tu entorno, enseñando conforme a lo que estás aprendiendo. Por supuesto la alternativa que el día de hoy tenemos para quienes no hemos conseguido, no hemos encontrado una congregación local, es hacer una reunión virtual. Gracias a la tecnología el día de hoy pues podemos reunirnos con hermanos de todo el mundo como lo hacemos en este momento y eso también cuenta como congregarnos en la fe, resolviendo una adversidad y resolviendo una oposición que es el hecho de que no muchas congregaciones o llamémoslo así iglesias enseñan correctamente acerca de las de las escrituras. Y no quiero decir que también en raíces hebreas tengamos la verdad absoluta, pero hemos encontrado un caminar que nos está llevando a restaurar la Torá, la voluntad del Eterno, regresar a la voluntad del Eterno, caminar por esas sendas antiguas en las que hemos encontrado Shalom. Seguramente muchos de ustedes, nosotros por supuesto también. Así que esa es la recomendación, poder congregarnos también de manera virtual. Un versículo que encontramos en el Brit Hadashah que habla sobre este contexto de congregarnos en Yom HaKippurim lo encontramos en el libro de Hebreos. Si leemos el contexto en este libro, notaremos que el texto de Hebreos hace una exposición muy interesante que gira en torno a Yom HaKippurim. De acuerdo, vamos a un pasaje en especial, unos versículos en especial que se encuentran en Hebreos 10. Vamos por favor a el libro de Hebreos versículo 10. Vamos a compartir aquí la Biblia, con Biblia en mano, o Biblia en pantalla. Hebreos 10 24 dice, Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto yo le llamo una red de apoyo doctrinal, donde podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Aquí el autor de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos para esta santa convocación. Y también nos dice que, y nos dice el propósito de congregarnos. Si nosotros leemos el contexto de este versículo, bueno, en realidad todo Hebreos nos habla de un contexto de Yom HaKippurim. Sé que en las congregaciones o en las iglesias se lee este versículo. No dejen de congregarse para invitar a las personas que cada domingo asistan a la iglesia. Y bueno, no está mal si hicieran el ajuste de no hacer su servicio en domingo, sino en Shabbat, como lo establece la escritura. Congregarnos en Shabbat, que también es una santa convocación. Pero en fin, para seguir el contexto de este pasaje, cuando Hebreos dice no dejando de congregarse, se refiere específicamente a la celebración de Yom HaKippurim. Entonces nos está diciendo que debemos congregarnos en Yom HaKippurim. Y además nos dice el propósito de congregarnos. Dice que el propósito de congregarnos es estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, si hoy conocemos que el amor para ADONAI es guardar los mandamientos. En otras palabras, el amor según las escrituras es un asunto de obediencia. Entonces debemos motivarnos unos a otros a la obediencia. Motivarnos a guardar los mandamientos de ADONAI. Y bueno, dice aquí también, EXHORTANDONOS. Debemos EXHORTARNOS. En este caso, debemos EXHORTARNOS unos a otros. EXHORTAR, pero también recibir EXHORTACIÓN. Es la palabra en griego PARAKALEO. PARAKALEO, que es INVITAR, INVOCAR, EXHORTAR. Es CONSOLAR, por supuesto. ES ROGAR, ORAR unos por otros. ES ALENTARNOS unos a otros. ES ANIMARNOS unos a otros. CONSOLARNOS unos a otros. EXHORTARNOS, por supuesto. Y esto nos enseña que ya sea que nos reunamos de forma presencial o nos reunamos de forma virtual, en línea, este debe ser el propósito. Reunirnos para aprender, para exhortarnos, para motivarnos unos a otros a la obediencia a los mandamientos de ADONAI. REGRESANDO, ENTONCES, AL SIGNIFICADO DE SANTA CONVOCACIÓN, QUE EN HEBREO ES MIKRA, QUE ES ASAMBLEA, QUE ES REUNIÓN, MIKRA KODESH, aquí está. REGRESANDO A ESTO, TAMBIÉN DEBEMOS SABER QUE HAY OTRO SIGNIFICADO PARA ESTA, PARA ESTA PALABRA, QUE EN HEBREO ES MIKRA. MIKRA, TAMBIÉN SE PUEDE TRADUCIR COMO ESCRITURA. SI, AUNQUE DEBE ENTENDERSE COMO LECTURA, DE ACUERDO, LECTURA DE LAS ESCRITURAS, POR ASÍ, POR ASÍ DECIRLO. Y ESTO SIGNIFICA QUE, PUES ES UN DÍA, QUE ES APARTADO, TAMBIÉN PARA LLEVARNOS A LA LECTURA SANTA, LA LECTURA APARTADA, EVIDENTEMENTE DE LA ESCRITURA. Y POR ESO, TAMBIÉN TIENE OTRA TRADUCCIÓN QUE ES ENSAYO Y REPASO, ES DECIR MIKRA, SIGNIFICA, ADEMÁS DE LLAMADO, TAMBIÉN SIGNIFICA ENSAYO Y REPASO. POR LO TANTO, DEBEMOS REPASAR LAS ESCRITURAS Y HACER ENSAYO DE LO QUE ESTA CONMEMORACIÓN SIGNIFICA. UN ENSAYO QUE NOS PERMITE, NOS PERMITE PREPARARNOS, NOS PERMITE CONOCER MÁS ACERCA DEL PROPÓSITO DE ADONAI, ACERCA DEL EVENTO PROFÉTICO REVELADO EN YOMA KIPURIM, QUE YA EXPLICAMOS ANTERIORMENTE, QUE ES LA RECONCILIACIÓN DE ADONAI CON SU PUEBLO. EL DÍA EN QUE TODO ISRAEL SERÁ RESTAURADO. ¿DE ACUERDO? ESE ES EL SEGUNDO PUNTO QUE DEBEMOS HACER, QUE DEBEMOS GUARDAR PARA ESTA SANTA CONVOCACIÓN. ME HABÍA SALTADO UN PUNTO TAMBIÉN IMPORTANTE, QUE EN ESTE CASO ES SOBRE SHABAT. Y VAMOS A EXPLICAR UN TANTO ACERCA DE ESTE PUNTO. REALMENTE NO HAY MUCHO QUE EXPLICAR. SABEMOS AL DÍA DE HOY MUCHOS DE NOSOTROS QUE SIGNIFICA SHABAT, SIGNIFICA CESAR ACTIVIDADES HABITUALES, ESPECIALMENTE DE ÍNDOLE LABORAL, DE TRABAJO DE SERVICIO. Y ESTE ES UN PUNTO IMPORTANTE PARA GUARDAR YOMA KIPURIM. DICE QUE SE TRATA DE UN SHABAT. Y ESO VAMOS A REITERARLO EN LAS ESCRITURAS EN LEVÍTICO 23. Y AHORA VAMOS A LEER A PARTIR DEL 27-28. DICE NINGÚN TRABAJO HARÉIS EN ESTE DÍA PORQUE ES DÍA DE EXPIACIÓN PARA RECONCILIAROS DELANTE DE ADONAI VUESTRO ELOHIM. Y ADEMÁS EN EL VERSÍCULO 32 NOS DICE LEVÍTICO 23-32 DÍA DE REPOSO SERÁ PARA VOSOTROS Y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS. EN HEBREO DICE SHABAT SHABATON. SÍ. ESTO ES EL TERMINO PARA YOMA KIPURIM. ES UN SHABAT. PERO AL DECIR SHABATON QUIERE DECIR QUE ES UN SHABAT DE COMPLETO REPOSO. UN SHABAT ALTO. UN SHABAT IMPORTANTE. UN SHABAT ESPECIAL. Y BUENO TAMBIÉN NOS DICE AQUÍ EN EL VERSÍCULO 28 NINGÚN TRABAJO HARÉIS EN ESE DÍA. EN HEBREO APARECE COMO BEJOL MELEJE LOTASU. NINGÚN TRABAJO DE NATURALEZA SERVIL DEBEMOS HACER EN ESTE DÍA. ENTONCES ES UN SHABAT ALTO. ES UN SHABAT IMPORTANTE POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE YOMA KIPURIM. ESTO SIGNIFICA AMADOS HERMANOS QUE COMO HACEMOS EN CADA SHABAT DEBEMOS DE TENER. PERDÓN DEBEMOS DE TENER NUESTRAS ACTIVIDADES HABITUALES. NUESTRAS ACTIVIDADES SECULARES POR SUPUESTO. ES UN DÍA EN EL QUE NO SE TRABAJA. NO PODEMOS COMPRAR O VENDER PARA QUIENES OBSERVAMOS ESTE DÍA. NO PODEMOS HACER TRABAJAR A OTROS O PROMOVER EL TRABAJO DE OTROS. ES UN DÍA DE COMPLETO DESCANSO Y REPOSO PARA DEDICAR TIEMPO A ADONAI. ENTONCES DICE QUE DEBEMOS COMENZAR EL REPOSO PARA YOMA KIPURIM. Y TAMBIÉN DICE AFLIGIR NUESTRAS ALMAS COMENZANDO EN EL NOVENO DÍA. EL NOVENO DÍA ES JUSTO ANTES DE INICIAR YOMA KIPURIM. ANTES DE LA PUESTA DEL SOL ES EL NOVENO DÍA. DEBEMOS COMENZAR DESDE LA TARDE Y ESPERAR SOLAMENTE A LA PUESTA DEL SOL. MUY BIEN. SABEMOS QUE LOS DÍAS COMIENZAN A LA PUESTA DEL SOL EN EL PENSAMIENTO HEBREO. LOS DÍAS BÍBLICOS DICE QUE DEBEMOS GUARDAR DESDE EL NOVENO DÍA. SI, ES EL VERSICULO 32. DÍA DE REPOSO SERÁ VOSOTROS. AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS COMENZANDO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES. OK, ENTONCES YA SABEMOS PARA HACER UN REPASO DE COMO DEBEMOS GUARDAR ESTE DÍA. TENEMOS QUE ES EN EL DÍA 10 DEL SÉPTIMO MES. ES SHABAT SHABATON. UN SHABAT ESPECIAL. Y DICE QUE ES UNA SANTA CONVOCACIÓN. MIKRA KODESH. UNA ASAMBLEA SANTA. UNA LECTURA SANTA DE LAS ESCRITURAS. UN ENSAYO SANTO. AHORA VAMOS A VER EL SIGUIENTE PUNTO. QUE EN ESTE CASO ES OFRENDA ENCENDIDA. DICE QUE ESE DÍA SE DEBE CONMEMORAR CON UNA OFRENDA ENCENDIDA. ESO LO TENEMOS EN LA INSTRUCCIÓN AL INICIO. VAMOS A LEERLO EN LEVÍTICO 23-27. AÍ ESTÁ. A LOS 10 DÍAS DEL SÉPTIMO MES. YA LO VIMOS. TENDREIS SANTA CONVOCACIÓN. AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS. Y OFRECERÉIS OFRENDA ENCENDIDA A ADONAI. DE ACUERDO. SABEMOS QUE EN EL TIEMPO DEL TABERNÁCULO. OFRECER OFRENDA ENCENDIDA. SE TRATABA DE OFRENDAR. DE OFRECER UN ANIMAL. DEBÍA SER DESANGRADO. Y DEBÍA SER CONSUMIDO POR EL FUEGO. ESTA OFRENDA SE LE LLAMA HOLA EN HEBREO. Y SE TRADUCE EN NUESTRAS BIBLIAS COMO HOLOCAUSTO. SIN EMBARGO, EL DÍA DE HOY YA NO HACEMOS ESTE TIPO DE SACRIFICIOS. PORQUE ESTOS SACRIFICIOS ERAN UNA SOMBRA Y FIGURA DEL SACRIFICIO DE YESHÚA. ENTONCES NUESTRA OFRENDA ENCENDIDA ES EL PERFECTO SACRIFICIO DEL MESÍAS YESHÚA. POR LO QUE EN ESTE DÍA TAMBIÉN ES UN DÍA ESPECIAL PARA RECORDAR EL SACRIFICIO DE YESHÚA. RECORDAR SU LABOR, SU MISIÓN DE REDENCIÓN A TRAVÉS DE SU SACRIFICIO EN EL MADERO. Y POR SUPUESTO RECORDAR TAMBIÉN SU LABOR COMO SUMO SACERDOTE CELESTIAL. COMO PODEMOS LEER EN EL BRIT HADASHAH. VAMOS A HEBREOS CAPÍTULO 9. ESTO ESTÁ EN HEBREOS. VAMOS AQUÍ A LAS ESCRITURAS. HEBREOS CAPÍTULO 9 A PARTIR DEL VERSÍCULO 11. TODO HEBREOS NOS HABLA DE ESTA TRANSICIÓN QUE LA TORAH YA HABIA ESTABLECIDO. LA TORAH YA ANTICIPABA QUE CUANDO LLEGARA EL MESÍAS IBA A HABER UNA TRANSICIÓN DE SACERDOCIO. PASAR DEL SACERDOCIO LEVÍTICO Y SER TRANSFERIDO AL SACERDOCIO DE YESHÚA. POR ORDEN DE MELQUISEDEC. RECORDEMOS QUE EL SACERDOCIO SEGÚN LAS ESCRITURAS. EL SACERDOCIO ES POR EL ORDEN DE MELQUISEDEC. LA ORDEN SACERDOTAL LEVÍTICA SE DIO MUCHO TIEMPO DESPUÉS. Y FUE A CAUSA DEL PECADO DEL BECERRO DE OR. DE ACUERDO YA TENDREMOS TIEMPO PARA ESTUDIAR ESTO. PERO BUENO, AQUÍ NOS HABLA DE ESTA TRANSFERENCIA. DICE HEBREOS 9-11. PERO ESTANDO YA PRESENTE EL MESÍAS, SUMO SACERDOTE DE LOS BIENES VENIDEROS, POR EL MÁS AMPLIO Y MÁS PERFECTO TABERNÁCULO, NO HECHO DE MANOS, NO EL TABERNÁCULO TERRENAL, SINO QUE MÁS BIEN EL QUE NO ES DE ESTA CREACIÓN. SE REFIERE ENTONCES AL TABERNÁCULO CELESTIAL. VERSÍCULO 12. Y NO POR SANGRE DE MACHOS CABRÍOS NI DE BECERROS, QUE ESTO ES EL SACRIFICIO ESPECIAL PARA YOMAKIPURIM, SINO SU PROPIA SANGRE. POR SU PROPIA SANGRE ENTRÓ UNA VEZ Y PARA SIEMPRE EN EL LUGAR SANTÍSIMO. YA NO SERÍA ESTE RITUAL DE YOMAKIPURIM DE CADA AÑO. ES DECIR, CADA AÑO SE HACÍA ESTE RITUAL, DONDE HABÍA DOS TIPOS DE EXPIACIONES. UNA EXPIACIÓN PROPICIATORIA CON UNO DE LOS MACHOS CABRÍOS, Y OTRA EXPIACIÓN DE REMOCIÓN DE PECADO A TRAVÉS DE LA EXPULSIÓN DE ESE MACHO CABRÍO, DEL SEGUNDO MACHO CABRÍO AL DESIERTO. SE HACÍAN LAS DOS EXPIACIONES, POR ESO SE LLAMA EXPIACIONES, EN HEBREO ES AKIPURIM. Y BUENO, SE HACÍA UNA VEZ AL AÑO PARA RECONCILIAR AL PUEBLO CON ADONAI. EN ESTE CASO, ESTE SACRIFICIO SE CUMPLIÓ EN EL MESÍAS YESHÚA, Y YA NO ES NECESARIO HACER ESTE RITUAL UNA VEZ AL AÑO, SINO QUE ENTRÓ UNA VEZ Y PARA SIEMPRE EN EL LUGAR SANTÍSIMO, HABIENDO OBtenIDO ETERNA REDENCIÓN. YA TENEMOS ESA RECONCILIACIÓN ETERNA, POR LOS MÉRITOS Y LA OBRA DEL MESÍAS YESHÚA. ASÍ QUE TODOS LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES, QUE FORMABAN PARTE DEL PROCESO DE EXPIACIÓN, INCLUIDA LA OFRENDA ENCENDIDA DE YOMA KIPURIM, ERAN SOMBRA Y FIGURA DEL PERFECTO SACRIFICIO QUE ES YESHÚA. QUIERE DECIR QUE ERAN ENSAYOS, ERAN MICRA, ERAN ENSAYOS PROFÉTICOS QUE APUNTABAN A YESHÚA. VERSÍCULO 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación en la carne. VERSÍCULO 14 CUANTO MÁS LA SANGRE DEL MESÍAS, EL CUAL, MEDIANTE EL ESPÍRITU ETERNO, SE OFRECIÓ A SÍ MISMO SIN MANCHANTE ADONAI. CUANTO MÁS, ESTA SANGRE, LIMPIARÁ VUESTRAS CONCIENCIAS DE OBRAS MUERTAS, PARA QUE SIRVÁIS AL ELOHÍN, AL ELOHÍN VIVO. ENTONCES, ESTO ES MISERICORDIA DE PARTE DEL ETERNO, QUE NOS ESTÁ DANDO ESTA OPORTUNIDAD PARA RECONCILIARNOS CON EL. EL SACRIFICIO DE YESHÚA CUMBLE CON EL REQUERIMIENTO DE TODOS LOS SACRIFICIOS DESCRITOS EN LA TORAH. POR LO TANTO, ESE DÍA DEBEMOS RECORDAR Y TENER PRESENTE EL SACRIFICIO DEL MESÍAS YESHÚA. ESA ES NUESTRA MANERA DE DAR OFRENDA ENCENDIDA Y CORRESPONDER A ESE SACRIFICIO CON NUESTRO PROPIO SACRIFICIO ESPIRITUAL. NOSOTROS DEBEMOS TAMBIÉN MOSTRAR UN TIPO DE SACRIFICIO DE NATURALESA ESPIRITUAL, COMO LO VAMOS A VER EN ALGUNOS PASAJES QUE QUIERO COMPARTIRLES DEL BRIT JADASHÁ. VAMOS A ROMANOS 12-1. EN ROMANOS 12-1 NOS DICE ASÍ QUE HERMANOS, OS RUEGO POR LAS MISERICORDIAS DE ADONAI QUE PRESENTÉIS VUESTROS CUERPOS EN SACRIFICIO VIVO. YA NO UTILIZAMOS ANIMALES, SINO QUE NOSOTROS OFRECEMOS NUESTRO CUERPO COMO SACRIFICIO VIVO. EN SANTIAD, SANTO Y AGRADABLE A ELOHIM, QUE ES VUESTRO CULTO RACIONAL. DICE QUE NUESTRO CULTO RACIONAL ES OFRECER NUESTRO CUERPO EN SACRIFICIO VIVO. ESTO QUE SIGNIFICA? SIGNIFICA RENUNCIAR A LA CARNE Y RENUNCIAR AL PECADO. TENER UNA ACCIÓN CONCIENTE. DE QUE ESTAMOS RENUNCIANDO A LA CARNE Y ESTAMOS RENUNCIANDO AL PECADO. ADEMÁS DE ESTO, OTRA FORMA DE OFRECER SACRIFICIO ESPIRITUALES EN EL PACTO RESTAURADO, ES POR MEDIO DE NUESTRA ADORACIÓN, DE NUESTRA CONFESIÓN ADONAI. AHÍ COMO LO DICE, COMO LO VAMOS A LEER EN HEBREOS, COMO LO ESTABLECE PRIMERA DE PEDRO 2.5. VAMOS A LEER PRIMERA, PRIMERA DE PEDRO 2.5. PRIMERA DE PEDRO 2.5. BAJO EL NUEVO PACTO NUESTROS SACRIFICIOS SON ESPIRITUALES. DICE AQUÍ. VOSOTROS TAMBIÉN COMO PIEDRAS VIVAS. VAMOS A LEER DESDE EL VERSÍCULO 4. ACERCANDOOS A EL, PIEDRA VIVA, DESECHADA CIERTAMENTE POR LOS HOMBRES, MAS PARA ELOHIM ESCOGIDA Y PRECIOSA. ES UNA REFERENCIA A YESHÚA. VOSOTROS, LOS CREYENTES, TAMBIÉN COMO PIEDRAS VIVAS, SEDE EDIFICADOS COMO CASA ESPIRITUAL. Y SACERDOCIO SANTO PARA OFRECER SACRIFICIOS ESPIRITUALES ACEPTABLES A ELOHIM POR MEDIO DE YESHÚA, EL MESÍAS. ¿QUÉ TIPO DE SACRIFICIOS ESPIRITUALES? ESTO LO LEEMOS EN HEBREOS 13-15. DICE, HEBREOS 13-15. ASÍ QUE OFREZCAMOS SIEMPRE A ELOHIM POR MEDIO DE EL, DEL MESÍAS YESHÚA, SACRIFICIO DE ALABANZA. ES DECIR, FRUTO DE LABIOS QUE CONFIESAN SU NOMBRE. ENTONCES YOMA KIPURIM ES UN DÍA PARA EXALTAR A ADONAI, PARA ALABAR A ADONAI, POR SUPUESTO. PARA CANTAR, LEER LA EXALTACIÓN. Y ADEMÁS CONFESAR, INVOCAR EL NOMBRE DE NUESTRO PADRE CELESTIAL. Y TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE LEAMOS EL VERSÍCULO 16. TAMBIÉN ESTO ES UN SACRIFICIO ESPIRITUAL. DICE EL VERSÍCULO 16. Y DE HACER BIEN Y DE LA AYUDA MUTUA NO OLVIDÉIS. PORQUE DE TALES SACRIFICIOS SE AGRADA ELOHIM. DE ACUERDO. ENTONCES TAMBIÉN AQUÍ EL BRIT JADASHIA NOS AYUDA A ENTENDER CÓMO ES QUE SE DEBEN HACER SACRIFICIOS ESPIRITUALES. LOS SACRIFICIOS ESPIRITUALES PARA YOMA KIPURIM. Y BUENO, PARA CUALQUIER SANTA CONVOCACIÓN QUE REQUIERA SACRIFICIO. SON LA ALABANZA, EL FRUTO DE LABIOS QUE CONFIESAN EL NOMBRE DE NUESTRO CREADOR. DICE TAMBIÉN QUE DEBEMOS SER OBEDIENTES A LA PALABRA DE ADONAI, AYUDAR AL PRÓJIMO, AYUDAR A OTROS. Y DE ESTOS SACRIFICIOS SE AGRADA EL ETERNO. DE ACUERDO. ENTONCES ESTO DEBE VOLVERSE ESPECIAL PARA NOSOTROS. PORQUE SE TRATA DE LA MANERA EN LA QUE EL CREADOR ESTABLECE COMO DEBE SER NUESTRA RELACIÓN CON EL A TRAVÉS DE ESTA SANTA CONVOCACIÓN. MUY BIEN, VAMOS A HACER UN REPASO ACERCA DE LO QUE HEMOS COMENTADO. DICE QUE YOMA KIPURIN DEBE SER CONTANDO 10 DÍAS DESPUÉS DE LA LUNA RENOVADA, 10 DÍAS DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN DEL SÉPTIMO MES. DICE QUE ES UN SHABAT SHABATÓN, ES DECIR, ES UN SHABAT ESPECIAL, UN SHABAT ALTO. TAMBIÉN NOS DICE QUE ES UNA SANTA CONVOCACIÓN. DEBEMOS CONGREGARNOS DE MANERA PRESENCIAL, YA SEA DE MANERA PRESENCIAL O DE MANERA VIRTUAL. PERO PODER ESTAR EN UNIDAD PARA EXHORTARNOS UNOS A OTROS, MOTIVARNOS, ANIMARNOS A GUARDAR OBEDIENCIA. TAMBIÉN DICE QUE DEBE SER UNA OFRENDA ENCENDIDA. NUESTRA OFRENDA ENCENDIDA ES YESHÚA HAMASHIAH, YESHÚA EL MESÍAS. POR LO TANTO DEBE SER UN DÍA EN EL QUE RECORDEMOS SU MISIÓN EXPIATORIA EN EL MADERO. Y EVIDENTEMENTE TAMBIÉN RECORDAR QUE YESHÚA A TRAVÉS DE ESTA ACCIÓN SE VUELVE SUMO SACERDOTE EN LO CELESTIAL. PARA MINISTRAR POR EL PERDÓN DE NUESTROS PECADOS. Y DICE TAMBIÉN QUE TENEMOS OTRO PUNTO AQUÍ IMPORTANTE. ESTE PUNTO QUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SANTA CONVOCACIÓN ES AFLIGIR NUESTRA ALMA. VAMOS A CONCLUIR CON ESTE PUNTO QUE ME GUSTARÍA EXPLICAR. AFLIGIR NUESTRA ALMA, QUE ES OTRA FORMA EN LA QUE DEBE GUARDARSE YOMAKIPURÍN. DE HECHO PODEMOS TAMBIÉN ENTENDERLO COMO PRACTICAR LA NEGACIÓN PROPIA. DEBEMOS COMPRENDER QUE ESTO IMPLICA AYUNO, IMPLICA ORACIÓN, IMPLICA TZEDAKÁ, PODER AYUDAR AL PRÓJIMO A TRAVÉS DE LA CARIDAD, A TRAVÉS DE HACER EL BIEN. Y ESO TAMBIÉN ES PARTE DE LA NEGACIÓN PROPIA. VAMOS A REGRESAR POR FAVOR A LEVÍTICO 23-27, DONDE ESTÁ ESTA INSTRUCCIÓN. LEVÍTICO 23-27. DICE, YA HEMOS VISTO A LOS 10 DÍAS DE ESTE MES SÉPTIMO ES DÍA DE YOMAKIPURÍN. BUENO ES YOMAKIPURÍN MEJOR DICHO. TENDREIS SANTA CONVOCACIÓN, AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS. DICE AQUÍ. LUEGO TAMBIÉN DICE, 29. PORQUE TODA PERSONA QUE NO SE AFLIGIERE EN ESTE MISMO DÍA SERÁ CORTADA DE SU PUEBLO. TAMBIÉN DICE, NINGÚN TRABAJO HARÉIS EL 32. DÍA DE REPOSO SERÁ PARA VOSOTROS Y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS COMENZANDO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES EN LA TARDE. DE TARDE A TARDE GUARDARÉIS VUESTRO REPOSO. ENTONCES, ALGO QUE LA TORAH NOS INSTRUYE, Y QUE APARTE VEMOS QUE ES IMPORTANTE, ES AFLIGIR NUESTRA ALMA. EN OTRAS TRADUCCIONES, COMO COMENTABA, ES NEGACIÓN PROPIA. NEGARNOS A NOSOTROS MISMOS. Y ESTA ACCIÓN ES LO QUE HACE DIFERENTE A LA CELEBRACIÓN DE YOMA KIPURIM DE OTRAS SANTAS CONVOCACIONES. CADA CITA O TIEMPO SEÑALADO TIENE UNA IDENTIDAD PROPIA. EN ESTE CASO SE TRATARÁ DE UNA CELEBRACIÓN DONDE NO HABRA COMIDA, NO HAY BEBIDA. SINO QUE ES UNA CELEBRACIÓN DE ÍNDOLE O DE NATURALESA SOLEMNE. DEBEMOS GUARDAR SOLEMNIDAD EN ESE DÍA, PRACTICANDO LA NEGACIÓN PROPIA. Y ESTO EN LA PRÁCTICA, BUENO, SABEMOS QUE SE TRATA DE UN AYUNO COMPLETO. DEBEMOS AYUNAR. QUIERE DECIR QUE NO ES CON ALIMENTOS, NO ES CON AGUA Y ESE ES EL AYUNO IDEAL. Aunque estoy, bueno, consciente de que puede haber ciertas excepciones considerando, por supuesto, situaciones médicas o de salud, por ejemplo, en adultos mayores o mujeres embarazadas o en lactancia. Realmente, bueno, pueden considerarse algunas excepciones. Puede ser un ayuno solamente con agua, puede ser un ayuno donde no haya alimentos sólidos, por ejemplo, un ayuno de vegetales o de una comida durante el día. Esto solamente hablando de excepciones, ¿de acuerdo? Porque va a depender de las circunstancias de cada persona y de la motivación que tenga de cumplir con este mandamiento. Por supuesto, el ayuno requerido será ayuno completo, sin alimento, sin agua, el que vamos a estar llevando, bueno, los que hemos estado guardando Yomaki Purim. Seguramente muchos de ustedes también tomarán esta decisión de practicar la negación propia a través del ayuno. Y esto va a ser antes de la puesta del sol, antes de que inicie Yomaki Purim, momentos antes, hasta la puesta siguiente, la puesta del sol. Vamos a ver en qué consiste este término para que veamos que no nada más se trata de ayuno, el hecho de afligir nuestras almas. Vamos aquí al pizarrón de nueva cuenta, sí, aquí está, bueno, vamos a borrar esto. La palabra que se ha traducido, amados hermanos, como afligir, afligir, en hebreo es la palabra, se pronuncia como ana, vamos a ponerlo así. Sería ana, de acuerdo, este, su, su, la manera de escribirse en hebreo sería de la siguiente forma, vamos a escribirlo aquí. Sería, ayin, nun, ana. Entonces, si se escribe así, la fonética sería así, perdón, la fonética es ana, muy bien, ana, y se escribe de esta manera. Y vamos a ver en qué consiste esta, esta traducción. Este, el significado de la palabra ana, que la instrucción para Yomaki Purim se tradujo como afligir, en hebreo significa, además de afligir, humillar. Quebrantar significa quebrantar o someterse, sí, someterse, sí, podemos, podemos decirlo de esta manera. Y bueno, también podemos ir ampliando el significado de esta palabra si, si identificamos dónde más aparece esta palabra en otras partes de la escritura. Por ejemplo, en la Torá hay un, hay un pasaje de la Torá muy claro para darle significado a esta, o ampliar el significado de esta palabra en Deuteronomio 8.2. Acompáñame, por favor, aquí está, a Deuteronomio 8.2. Está hablando de Israel, está hablando de su periodo en el desierto y cómo el Eterno los guió en el desierto. Dice lo siguiente, Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim, estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, y ahí la palabra para afligir es la palabra ana, de la que estamos hablando. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Luego dice, y te afligió, aquí está la palabra ana, te afligió, te hizo tener hambre. Y eso es, y aquí tenemos una escritura donde relaciona la aflicción, la palabra ana, con el tema de pasar hambre. Una manera de negarnos a nosotros mismos, entonces es a través del ayuno. Vamos a anotarlo para ir ampliando aquí la información, entonces es el ayuno. Por eso es una práctica importante para Yomakipurim. Bueno, regresando aquí dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Entonces, el ayuno también es una forma de demostrarle al Eterno que hemos comprendido que no sólo de lo material viviremos. No solamente del alimento físico, sino que también dependemos del alimento espiritual y de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Entonces, aquí aná significa ser humillado. Está relacionado con privarnos de los placeres terrenales. Por lo mismo, es válido que este concepto sea entendido también como un ayuno. Cuando nosotros ayunamos, dejamos que el cuerpo sea afligido y con ello mostrar humildad ante Adonai. También encontramos esta palabra en otros versículos como Salmos 35. Vamos por favor a Salmos 35. Salmos 35, versículo 13, y dice lo siguiente. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Dice aquí, aná, es la palabra de afligir, y dice que afligió con ayuno y oración. ¿Sí? Con ayuno y oración. Entonces, este versículo, Salmos 35, 13, además de confirmarnos que afligir o la palabra aná tiene que ver con ayuno, también está relacionado con la oración. Lo vamos a confirmar también, por ejemplo, con el profeta Daniel. Podemos leer acerca del profeta Daniel en Daniel capítulo 10, versículo 2. Acompáñame, por favor, a este versículo, Daniel capítulo 10, versículo 2, que dice lo siguiente. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. ¿Cómo estuvo afligido Daniel? No comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Una vez más, entonces con esto podemos confirmar que afligir también tiene que ver con ayuno. ¿De acuerdo? Vamos a ver también qué nos dice este, aquí este versículo. Ok, sería el versículo, vamos a adelantarnos al 12, versículo 12, Daniel 10, 12, que dice, Entonces me dijo, hablando de Adonai, en comunicación con Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, recordamos lo que hizo Daniel por tres semanas. Él dijo que se afligió o se humilló, este verbo aná, es decir, no comió majares, no probó ciertos alimentos y Adonai eso lo vio como disponer su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Elohim. Fueron así oídas tus palabras. Entonces también hubo oración de por medio. A causa de tus palabras yo he venido. Entonces Daniel tuvo este ayuno. Él lo califica como una aflicción del alma. Y Adonai lo califica como disponer su corazón para entender y humillarse ante la presencia de Adonai. Y además dice, y a causa de ello hubo una respuesta. Yo he venido gracias a esta aflicción. Entonces podemos entender aquí, por supuesto, que ayuno también significa oración. Y se puede entender que es también cuando disponemos nuestro corazón en humildad ante Adonai. Cuando disponemos nuestro corazón en humildad ante Adonai. Entonces aquí con esto podemos confirmar que podemos afligir nuestra alma mediante ayuno. También mediante oración y sobre todo, no solamente hacerlo de manera ritual. No se trata de hacerlo de manera externa, sino que la motivación, lo que debe motivarnos para llevar este ayuno, para estar en oración. Es que hemos dispuesto nuestro corazón delante de Adonai con una actitud de humildad para que escuche nuestras palabras. Entonces aquí nos dice que Daniel dispuso su corazón para entender y humillarse ante la presencia de Adonai. Así que afligir tal como está instruido en este mandamiento sobre esta santa convocación. Debemos afligir nuestra alma. Está relacionado con la oración, está relacionado con el ayuno, está relacionado con una actitud interna de ser humildes y someternos a Adonai en este día especial. El ayuno y la oración es una demostración de que estamos dispuestos a someternos y sujetarnos ante Adonai. Y también eso implica un gran beneficio para nosotros. Es una gran bendición no solamente relacionarnos con el Padre Celestial a través de la música, a través de la comida, a través de la alimentación, a través de otras festividades. Sino que también nos podemos reunir, vincular con Adonai a través de este acto de reflexión. Porque Yoma Kipurim nos permite reflexionar sobre nuestra vida, nos permite reflexionar sobre nuestra relación con el Padre Eterno. Es una gran oportunidad para tener este ejercicio reflexivo sobre la manera en la que nuestra vida está reflejando la voluntad de Adonai. La manera en la que nuestra vida está reflejando nuestra fe en el Eterno. ¿De acuerdo? Entonces también es un día que a través del ayuno, a través de la oración, recibimos esta gran bendición espiritual. Vamos a Salmos, también en Salmos encontramos esta palabra, Salmos 119, 71. Salmos 119, 71. Vamos a compartir aquí con Biblia en pantalla y nos dice lo siguiente. Bueno me es haber sido humillado. Sí, bueno me es haber sido humillado. Es decir, aná, afligido. Entonces es bueno o malo experimentar esta aflicción en Yoma Kipurim. Aquí dice que es bueno para aprender sus estatutos. Porque a través de la práctica de este ayuno, de esta aflicción, bueno, estamos ejercitando la obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero también sucede algo en cada una de las santas convocaciones. Adonai se relaciona con su pueblo a través del Ruach HaKodesh. ¿Y qué hace el Ruach HaKodesh? Poner Torah en nuestras mentes, escribir Torah en nuestro corazón. Y es una oportunidad también para aprender acerca de sus mandamientos. Así que la palabra aná, afligir, es también someternos a nosotros para recibir su instrucción. Es como cuando un padre da instrucción a su hijo. Lo hace para que le vaya bien. Lo hace para que crezca como un hombre responsable, una mujer responsable, una mujer de bien, que tome buenas decisiones. Y lo mismo hace Adonai. Nos instruye a través de estas santas convocaciones. Podemos ver esto en otros pasajes también de Salmos 119, donde estamos ahorita. Por ejemplo, en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, antes de que fuera afligido. Ahí está la palabra aná, que estamos estudiando. Dice, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí el autor de Salmos 19, que bueno, yo creo que se trata de David, aunque bueno, no está confirmado. Dice que antes de que fuera humillado, hay un antes y un después. Antes estaba descarriado, estaba desviado. Pero después de haber sido afligido, ahora guardo tu palabra. Entonces también es una aflicción que nos va a permitir transición. Cada vez que guardamos las santas convocaciones, como yo, Maquipurín, por ejemplo, y nos sometemos a la voluntad del Eterno, hay una transición. Algo pasa en nosotros. Vamos creciendo en lo espiritual para desarrollar esta capacidad de ser obedientes. Antes de ser afligidos, dice que estábamos descarriados. Pero cuando somos afligidos, ahora guardamos los mandamientos de Adonai. Acompáñame a otro versículo de este mismo capítulo. Salmos 119, 75. Dice, conozco, oh Adonai, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué quiere decir? Que también gracias a la emuná, la emuná que en hebreo es fidelidad, también somos afligidos. Entonces tener fe, tener emuná de nosotros hacia el Eterno implica aflicción. Pero también por la fidelidad que Adonai tiene para nosotros es que él nos aflige. Él nos permite pasar por estos momentos de oración, de ayuno, de reflexión. A veces nos aflige también a través de las circunstancias, porque gracias a eso podemos crecer espiritualmente. Y como dice aquí, aprender que sus juicios son justos. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Ver desde esta perspectiva, este mandamiento tan importante que es Yom Akipurim. Entonces, Yom Akipurim es un día en el que debemos ayunar, debemos estar en oración, debemos aprender sobre los estatutos de Adonai, y para ello es importante leer la palabra. Por lo tanto, vamos a sugerir también algunas lecturas que podemos tener para este día. Creo que ya está lo del pizarrón, nada más para repasarlo. Pero ayunos, perdón, afligir significa humillar, significa quebrantar, significa someter, pero en el contexto de la Torah, en el contexto del Tanaj, también significa ayunar, estar en oración y disponer en nuestro corazón en humildad ante el Eterno. Eso es lo que debemos hacer para Yom Akipurim. También me gustaría entonces compartir algunas lecturas que junto con tu familia, con tu congregación, puedes leer, más bien este día de Yom Akipurim. Si eres aquella persona que está ejercitando el sacerdocio en su hogar, ya sea el padre, familia, que sería lo ideal. Hay familias donde es la madre o es la mamá, la mujer la que toma el liderazgo. También cuando falta este sacerdocio o este liderazgo por parte del varón, bueno, puedes compartir las siguientes lecturas con tu familia. Si posiblemente estás dirigiendo un grupo de estudio o una congregación como pastor, como Roe, también pueden ser lecturas con las que tú puedes dar enseñanza en Yom Akipurim. Entonces, de forma humilde, pues te comparto algunos estudios que considero ideales para esta celebración. Y, por ejemplo, podemos estudiar sobre Isaías 58 en adelante, pero especialmente este capítulo, porque todo el capítulo nos habla acerca del contexto de Yom Akipurim. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero ayuno que Adonai acepta, que para Adonai es agradable? Porque sí es verdad que debemos ayunar físicamente, pero si lo hacemos de manera religiosa o simplemente por hacer el rito, pues no es agradable ante Adonai. Dice que el ayuno también debe ser desde el corazón, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Entonces, es ideal esta lectura para este día de Yom Akipurim. Por supuesto, propondría que puedan leer el libro de Hebreos, el libro o la epístola a los Hebreos. Realmente es un día, es un tiempo que nos va a permitir tener una lectura amplia de las escrituras. Puedes leer todo el libro de Hebreos durante ese día. En caso de que sea una enseñanza especial, con interpretación, con una dirección por parte de la persona que va a ser líder para la enseñanza, bueno, puedes seleccionar algunos versículos. Por supuesto, mi recomendación capítulo 10, pero lo ideal sería todo el libro de Hebreos, que nos habla de cómo estos tres aspectos, que son el tabernáculo, los sacrificios y el sacerdocio, han sido transferidos al Mesías Yeshua. No quiere decir que esos mandamientos sobre el tabernáculo, los sacrificios y el sacerdocio ya estén acabados, ya no sean vinculantes para nosotros, ya no son vigentes, como lo enseña el sistema religioso, siguen vigentes, pero ahora transferidos al servicio del Mesías Yeshua como sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante que podamos hablar de estos puntos. Otra lectura interesante para este día, por supuesto, vamos a poner primera, segunda y tercera de Juan. Es muy interesante porque nos habla acerca del amor para Adonai y cómo se relaciona con el guardar sus mandamientos y renunciar por completo al pecado. Lo importante es que tengamos ese día una actitud de humildad ante Adonai, para que tengamos esta comunión con él por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu de Santidad, cumplir con este importante mandamiento, recordar al Mesías Yeshua, por supuesto, ser conscientes que va a llegar el momento en el que experimentaremos el cumplimiento del Yom HaKipurim profético. Lo hemos comentado, la restauración de todo Israel, el pueblo escogido de Adonai, del que tú y yo somos parte, si creemos en el Mesías Yeshua como nuestro Salvador. Si tenemos esta fe, esta emuná en el Mesías Yeshua y permanecemos en él, es decir, guardamos obediencia, vamos a alcanzar esa completa reconciliación de Adonai con su pueblo que se estará cumpliendo con el regreso del Mesías Yeshua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!